Y en este escenario, ¿qué pasa con el gas? Las distribuidoras interrumpieron el suministro de gas a grandes industrias y a decenas de estaciones de servicio de todo el país por las bajas temperaturas. Al menos un centenar de estaciones de servicio en distintos puntos del país suspendieron la venta de GNC luego de que la distribuidora Camuzzi decidió cortar el suministro en medio de la primera ola de frío, ya que la compañía priorizó a los usuarios de consumo de gas residencial ante las bajas temperaturas.